Con la entonación oficial del nuevo himno en conmemoración de la abolición del ejército, el presidente de la República Luis Guillermo Solís, la ministra de Educación y otras autoridades del gobierno se unieron a decenas de estudiantes de varios centros educativos en la celebración del 68 aniversario de la decisión del expresidente José Fíjeres Ferrer de deshacerse del cuerpo armado. El presidente exaltó la importancia de esta fecha e invitó a los gobiernos venideros a mantener viva la tradición de celebrar este acto. Estamos aquí conmemorando ese hecho, reconociendo una marca especial, distintiva, única de nuestro país y hoy también podemos decirlo sin duda ninguna, de nuestro pueblo, un pueblo amable, un pueblo respetuoso de las instituciones, del Estado de Derecho, un pueblo que se sabe más grande que cualquiera de los problemas coyunturales que lo aquejen y un pueblo que entiende que es precisamente en la fortaleza de las instituciones, en la hondura de los principios y valores democráticos, en donde se encuentra el mayor patrimonio para su presente y para su futuro. El mandatario aprovechó además para entregar a la antropóloga María Eugenia Bozzoli la medalla de mérito a la paz y la democracia, así como reconocer a labor de las autoridades de emergencia en la atención de eventos naturales durante los últimos años. Yo quisiera exaltar hoy, además de esos valores que ya se le reconocen universalmente por su gran contribución intelectual, a su clarividente espíritu ciudadano, a su contribución enorme a la afirmación de los valores que aquí estamos celebrando esta mañana, al valor de la solidaridad, al valor de la paz, al valor de la construcción cívica en democracia. Soli se comprometió además a que el próximo año, como una nueva señal de exaltación de la importancia de la fecha, colocar una réplica del nuevo himno en casa presidencial.